La iniciativa china para crear una nueva arquitectura de seguridad con la participación de Rusia e Irán podría suponer el comienzo de un bloque militar asiático que suponga un contrapeso a la OTAN. La semana pasada el presidente chino Xi Jinping declaró en la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia, CICA, por sus siglas en inglés, celebrada en Shanghái, que este foro debe convertirse en un diálogo sobre seguridad y una plataforma de cooperación mutua y debe establecer un mecanismo de consulta de defensa a fin de crear un centro de respuesta de seguridad en caso de que surjan grandes emergencias. Esta propuesta se corresponde con las intenciones de Pekín de crear una unión de países emergentes para contrarrestar la influencia de Estados Unidos y otras naciones occidentales en los asuntos internacionales, afirman los autores de Guarciles. En su iniciativa, China ha tenido en cuenta los intereses que comparte con otros países, como Rusia y Sri Lanka, que destacan por la convivencia de una economía de mercado y un poder político fuerte. Ross Barbaje, el fundador del Centro Australiano de Investigaciones de Asuntos de Seguridad Kokoda Foundation, hizo hincapié en la importancia de la presencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la conferencia, que describió como importante para las relaciones ruso-chinas. Señaló que ambos países se ven actualmente en un aislamiento internacional, Rusia por la crisis en Ucrania y China por sus disputas territoriales y por las acusaciones estadounidenses de espionaje cibernético. De ahí, la estrecha cooperación entre ambos países, según el experto. A esto se suma el aislamiento de Irán por su programa nuclear. El profesor de la Universidad de Teherán Fuadiz Adi considera que una alianza entre China, Rusia e Irán representaría una pesadilla para Estados Unidos. Según Izadi, las relaciones entre estos tres socios permitirían forjar una alianza con otros países asiáticos básicamente para defender sus intereses nacionales frente a Estados Unidos y a determinados países europeos.